100% con la canjeana, buenos días todo el mundo, y le damos la bienvenida al doctor Eddie García Fuente, es el secretario del departamento de la familia, y le agradecemos a Ángel, nuestro querido amigo, Angelito, que me dijo, ay Dios, que iba a subir esa puerta. Bueno, Angelito bueno, Angelito bueno. Buena gente, buen muchacho. Eddie, tú llevas mucho tiempo, buenos días, tú llevas mucho tiempo en el departamento, ¿cuántos años hablamos? Alrededor de 24 años. 24 años en el departamento. ¿Y qué labor hacía en el departamento de la familia? He estado en diferentes posiciones dentro del departamento de la familia, desde el director del programa de servicios adultos, comencé como ayudante administrativo de una secretaria del departamento, hay que lo traer que vengo del pueblo de Jalluya, que es importante. De Jalluya. Un jayullano para Puerto Rico. Ese es el pueblo de Ojeda. Ese es el pueblo de Ojeda. No, no, que ese es el pueblo de Ojeda. Ah, yo dije, wow, ese es el pueblo de Ojeda. No, es de todos los jayullanos. Exacto. También. Y de Saúde, de Saúde, de Saúde, de Saúde, de Saúde. Ah, también, nuestra compañera Saúde. También, también, también. Muy buena, excelente. Nos quedamos en shock cuando escuchamos que habían piroteado a un niño y que cuando llegó a la sala del hospital, encontraron que tenía un montón de heroína. Sí, es un caso que ya se ha venido discutiendo en los medios hace dos semanas. El departamento de la familia, el departamento de la familia intervino con la situación. Es un departamento de la familia intervino con la familia intervino con la familia intervino. Que la ley 246 de 2011 explica claramente la responsabilidad de los padres con relación a no exponer a sus hijos en este tipo de situación donde hay sustancias controladas. O en momentos de riesgo, en lugares de riesgo, ¿verdad? Así que tienen una responsabilidad igual que toda la sociedad y la comunidad con relación a los menores. El departamento de la familia, eso para mucha gente es un tostón, coger ese, dirigir. Es un tostón. Es un tostón por lo complejo, ¿verdad?, del departamento y porque todo el mundo quiere que se haga justicia cuando tiene que ver con niños. Entonces, hasta que te toca a ti, que tú entiendes que es algo injusto, entonces te quitan un niño y tú dices, es que el departamento de la familia no sirve. Pero entonces, eso pasa, me imagino que usted se encuentra con eso todos los días. Sí, eso es una imagen, una percepción que se ha creado con relación al departamento de la familia, que le llaman los quitaniños. ¿Los quitaniños? El departamento de la familia no está para quitar niños. El departamento de la familia es un facilitador. Siempre estamos orientando, eso no se dice muchas veces en la prensa. La corte es la que otorga o no otorga, realmente. Pero va a depender, ¿verdad?, del informe social que lleve el trabajo social, que está basado en entrevistas, tanto a los menores, a los padres, a los colaterales, ya sean médicos o profesionales, vecinos, que den la información que pueda validar, ¿verdad?, en ese sentido, si se fundamenta o no se fundamenta un maltrato o negligencia a un menor. Secretario, trabajo, ¿verdad?, a diario con el departamento de la familia, con casos específicamente de jóvenes y de adolescentes. Me preocupa mucho cuál es el procedimiento o de qué forma se puede ayudar o impactar más positivamente a los jóvenes que salen o terminan de un hogar sustituto y entran a lo que es vida independiente. Me preocupa porque los he visto, porque trabajo con ellos y pienso que el hogar, por no perder el dinero que reciben mensualmente, quieren retenerlo más tiempo y no les facilitan la vía de que puedan valerse realmente por sí mismos. Sí, pero es importante mencionar que cada uno de estos menores que están en hogares de crianza tienen un manejador de casos. Este manejador de casos tiene la responsabilidad de que estos menores, antes de llegar a la vida independiente, hayan tenido unos servicios en educación, de salud, recreación, etc., ¿verdad? Y tienen que ir viendo las posibilidades, las capacidades que tienen estos menores para llegar a la vida independiente. El departamento de la familia, desde los 14 años que los menores ya están en edad de poder tomar decisiones, se le va orientando a lo que debe ser la vida independiente. Se le orienta, se le dan cursos, adiestramientos y talleres con relación a cómo viven independientemente, la vida universitaria, hasta protocolos de etiquetas, etc., para prepararlos. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente o cuántos jóvenes aproximadamente maneja cada manejador? Va a depender. ¿Pero promedio? Se supone que tenga 30, alrededor de 30. ¿30? Sí. Son muchos. ¿Y eso es un número? Son muchos. ¿No es un número quizás difícil de manejar? Son muchos y le voy a explicar, son muchos y para que una persona maneje 30 casos es bastante difícil porque se le imposibilita en muchas ocasiones entrar a ese hogar. Por eso. Para poder intervenir directamente. Aunque si el hogar está recibiendo fondos, se supone que no se le imposibilite entrar al hogar, ¿no? No, no, no. Es que el hogar es un apoyo que tiene el Departamento de la Familia porque es un hogar de crianza, ya sea licenciado o certificado por el Departamento. Pero recibe un dinero, ¿no? Sí, recibe una aportación para el cuidado, ¿verdad? Por eso, pero si recibe un dinero... ¿Han tenido jóvenes que están en hogares y que lamentablemente a los 17 años no han salido a un centro comercial a comprar su propia ropa? Nunca, nunca solito. Bueno, pues estos son casos, ¿verdad? Posiblemente especiales en ese sentido, pero se supone que eso no suceda dentro del Departamento de la Familia. Lo sé, pero se le imposibilita el hogar. Porque recuerde que entonces al hogar no le conviene que el niño tenga independencia. O que le gaste dinero. Pero si eso sucede, ¿verdad? Yo voy a hacer un llamado aquí. Si eso está sucediendo, es importante que se comunique con el Departamento de la Familia para nosotros investigar porque eso sería un tipo de negligencia o maltrato institucional. El problema es que entonces uno se lo comunica al Departamento de la Familia y ¿qué hace el hogar? ¿Qué hace? Lo saca de la escuela. ¿Cómo va a ser? Claro. Es que no puede, ¿verdad? Es que no puede tampoco porque estaría cayendo en negligencia en el área educativa. Lo saca de la escuela y lo matricula en otro lugar. Bueno, pues esos casos en particular serían interesantes. Deli, pero ¿por qué lo trae el Estado? Deli, yo creo que lo saca de la escuela. Darle el listado al secretario de la Familia. Sí, porque entonces estamos cayendo en un tipo de negligencia y maltrato contra esos menores, contra ese menor. Y yo no trabajo ahí, pero me doy cuenta. Se lo digo para que sepa qué pasa, que sucede más a menudo. Sí sabemos que posiblemente hayan hogares de crianza, ¿verdad? Que quieran quedarse con sus menores, pero nuestra responsabilidad es que esos menores puedan seguir su vida. Igual que tenemos muchos gente que muchas veces critican lo que hace el Departamento, porque el Departamento tiene muchos jóvenes que han salido a la universidad. Totalmente lo sé. Han tenido sus logros. Tenemos jóvenes que trabajan con el Departamento de la Familia porque finalizaron como trabajadores sociales. Y ya conocen el sistema. Claro, y son tremendos colaboradores. Yo quiero preguntar, ¿cuál puede ser un mínimo, un motivo mínimo quizás, o que la gente lo pueda a simple vista pensar? Por esto no me van a quitar jamás los niños. Que usted entiende que la gente tiene que conocer que uno puede estar incurriendo quizás en negligencia para que el Departamento de la Familia diga esto es causa suficiente para remover a este niño de este hogar. ¿Qué puede uno estar haciendo? Bueno, lo primero es maltrato físico, que se le está golpeando al niño constantemente. Darle cantazo creyendo que hay manera... Porque a mí me criaron así y eso no... Claro, hay maneras de crianza y de disciplinar. Y una cosa que hemos aprendido es el diálogo. Si usted le explica a un menor, ¿verdad?, a su niño, por qué usted hace las cosas, ¿verdad?, y le explica todo. Porque a veces los menores preguntan por qué y por qué y por qué. ¿Por qué, por qué, por qué? Pues explique... No se preocupe, secretario, porque Teddy me hace eso todos los días y no es una nena. Y tú no eres un niño. Pero es importante porque es un proceso de aprendizaje. Pero, o sea, darle, por ejemplo, someter al niño a ver o a escuchar cosas que no debe escuchar a esa edad también puede ser motivo para remover a un niño. Correcto, exponerlo a pornografía. Tanto malo que hablan los papás en la casa y todo. ¿Qué, qué? Exponerlo a ver pornografía, exponerlo a... Las drogas. Como pasó el menor, con las drogas. Y eso está estipulado en las 246, las cosas que no se deben hacer. Si un niño está viendo a su mamá que está consumiendo drogas, o un papá, o que el papá anda con armas ilegales, y el nene se cría en ese ambiente, ¿eso puede ser motivo para remover a un niño del hogar? Claro que sí. ¿Y quién tiene que decirlo? ¿El vecino o cómo es la cosa? Bueno, nosotros nos llegan referidos a través de la línea de emergencias. Es anónima. Es anónima, pero también la persona puede identificarse porque los profesionales tienen la responsabilidad en ley. ¿Y no tendría que en una corte luego ser testigo? Bueno, después que termina el estudio, la persona, ¿verdad? El juez determina las personas que va a entrevistar, ¿verdad? Para determinar si se remueve. Porque la gente le da miedo. Llamar y tirar al medio un vecino. Esa es la situación, ¿verdad? Que muchas veces las personas conocen la situación que está pasando en ese lugar. Y se quedan callados. Se quedan callados, no lo refieren al departamento de la familia, y cuando sucede el incidente, yo lo sabía. ¿Verdad? Y el departamento no hizo, pero usted tampoco hizo a referirle. Por eso también. Bueno, el caso de Alexa, el caso de Alexa, todos los vecinos sabían, alegadamente, de que había sido violada por su papá. Y no solamente a Alexa, sino a sus hermanas, porque eso salió en el reportaje que tiramos de Noticentro ayer. Entonces, ¿cómo nadie habló? Estas personas no serían responsables. Yo sé que el departamento de la familia no brega directamente con eso, pero tienen responsabilidad. La situación es que nosotros vamos a investigar el núcleo familiar, porque la responsabilidad del departamento es la protección, la seguridad y el bienestar del menor. Claro. Y sí, por eso es que hacemos un llamado a la comunidad, que si tienen conocimiento de algún referido, lo refieren a la línea. Y no nos quedemos con las manos sin hacer nada, y atarnos a no hacer. Y tenemos mucho que hacer, porque nosotros queremos un Puerto Rico sano, ¿verdad? Claro. Es donde nuestros niños crezcan de forma adecuada, ¿verdad? Y que no estén en riesgo. Así que voy a repetir la línea de emergencia, 787-749-1333. 1333. Una cosita que yo quería hablar, respecto a los cupones de alimentos. Que ya no son cupones. Ya no le llaman cupones. La tarjeta de la familia. Ayuda, sí. La tarjeta de la familia. La tarjeta de la familia. La tarjeta de la familia. La gente sigue diciendo cupones. Este. Ok. ¿Hay más gente ahora recibiendo cupones que, digamos, antes de María o antes del terremoto? Nos hemos mantenido, más o menos, le estaba comentando, ¿verdad? Que ahora con los sismos, ¿verdad? Después de María, ha habido también una reducción de personas, porque muchos se han ido fuera de Puerto Rico. O sea, y no reciben, entonces dejan de recibir ayuda. Sí, porque van a recibirla fuera del estado. Pero, ¿y si se van de Puerto Rico y no dicen nada y siguen recibiendo esa ayuda? ¿Qué le da que se...? Ahí hay un tipo de... Hay una reducción. Hay un fraude. Claro, una persona que se ponga eso puede... Y si lo pongo, tiene que devolverlo. Y los cupones no se heredan. No es que tu mamá se fue y tú te quedas comiendo los chavos. No, no, no. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, está más o menos la misma cantidad que antes de María o de los sismos. Más o menos, sí. Algo que hizo el Departamento de la Familia, que es bueno que nuestra población del área suroeste sepa, es que nosotros le pedimos al gobierno federal una autorización para aquellas personas que están viviendo en estos pueblos no tengan que pasar por el proceso de certificación. Estos no son para casos nuevos, estos son para los casos que ya existen de un periodo de seis meses. Ok. ¿Cómo se maneja los casos, por ejemplo, porque sabes que cuando el niño está estudiando tienen que darle una certificación como que el niño está estudiando para que entonces se le envíen a los cupones, ¿no? Y continúen dándole la ayuda. ¿Cómo se maneja cuando se envía una certificación negativa de que no están llevando al niño a la escuela o que el niño no está asistiendo? Volvemos, esto se convierte en un referido y eso sería para explorar si se está cometiendo negligencia en el área educativa. Por parte de estos padres, el departamento interviene, verifica, ¿verdad? ¿No se le quita la ayuda de forma inmediata? ¿No se le detiene? Claro, porque tenemos que ver si se fundamenta o no se fundamenta el planteamiento porque puede ser que el niño esté enfermo, etc. O sea, que tenemos que explorar primero antes de tomar una decisión. Muy bien, muy bien. Bueno, es un departamento que yo sé que no es fácil. No, es un tostón. Yo dije lo del tostón porque esa es la palabra que todo el mundo dice. No es fácil, pero tengo que felicitar a todos los trabajadores del departamento de la familia, trabajos sociales. ¿Tiene personal suficiente, familia? Siempre va a hacer falta. ¿Y vehículos suficientes para ir a atender los casos? También estamos trabajando con... Mili, donate uno de tus carros. Tiene como seis carros al departamento de la familia. No sabía que Mili te tiene tantos carros. Una colección. Mira, Eli García, el secretario de la familia. Mili te va a donar el carro, pero con la cuenta. Así no lo queremos, Mili. Hay una cosa que a nosotros nos molesta mucho y desde y yo nos pasamos chavando con eso. Que la gente no quiere trabajar, pero la ves cogiendo cupones... Mili, ayuda, cupones ya no existen. Este, bueno, la talenta de la familia. Eso, exacto, exacto, exacto. Pero las vemos que no quieren trabajar, pero entonces con las uñas, con el pelo. Diablo, Melo, Diablo. Yo creo que esos son estereotipos, prejuicios y mitos que tenemos con relación a la población puertorriqueña. Cualquiera de los que están en este salón puede tener necesidad. En algún momento dado porque quede desempleado y tendrá... Además hay que hacerse las uñas, eso es una necesidad también. Bueno, mira las uñas de Dedi. Dedi misma. Pero vuelvo y repito, son estereotipos, prejuicios que podemos tener con relación a nuestros beneficiarios del PAN o de asistencia económica. Sí, antes era el dubi, pero eso ya se acabó. Y muchas veces las personas están preparadas y quieren trabajar, pero no consiguen el lugar o la preparación que tienen, no les ayuda a conseguir empleo. Muy bien. Y a veces también las personas piensan que con 134 dólares, 64 dólares, que es la ayuda que pueden estar recibiendo, eso mensualmente le da para vivir. Pero ayuda, secretario. Claro que ayuda, pero a veces creemos que porque las personas reciben esa cantidad, pueden vivir. Se da cuenta de cuánto usted gasta mensual. Hay gente que la gasta mucho más también. Pero ¿y no se debería incentivar de alguna manera a las personas que comienzan a trabajar y que son de clase media, como lo hacen en los Estados Unidos? Sí, eso se trata también de la administración de servicios económicos a través de los programas promueven, ¿verdad?, que las personas busquen empleo. Sí, pero cuando buscan empleo, a los seis meses, siete meses, se le quitan la ayuda. Se le da un tiempo para que ellas puedan conseguir. Claro. Por eso. Pero no se podría entonces mantener la ayuda. Incentivar. Aunque se le baje entonces la cantidad, como lo hacen en Estados Unidos. Y usted lo corrige, el Estado es el que decide cómo se reparte y de qué manera se reparte el dinero en la familia. Hay una reglamentación para eso, federal. Sí, y el local y federal. Federal, federal. Pero también a nivel local ustedes pueden escoger. Nosotros, sí, nosotros podemos recomendar y que se nos apruebe por el gobierno federal. Por eso, por eso. Exacto, esa es la petición. Cada Estado o territorio, pues así lo puede manejar. Oye, muy interesante. Deme un pronóstico, antes de que se vaya, con un pronóstico de cuánto tiempo usted cree que va a estar en esa posición. Bueno, yo estaré, yo estoy aquí, yo estoy claro, yo estoy aquí para servir al pueblo de Puerto Rico. Eso está bien, pero deme tiempo. Lleva 25 de año. No, como secretario de la familia. Como secretario de la familia. Como secretario. Eso no lo determino yo. Pero. Ese es el gobernador. Bueno. La gobernadora ha confiado en este servidor. Yo estoy ahí, estas son mis tres frases, ¿verdad? Y valores. Servir, amar y sanar. ¿Ok? Servir, amar y sanar. Servir al pueblo de Puerto Rico. Ajá. Amar lo que hago y que todo el mundo entienda que hay que amar el servicio público y sanar a las familias puertorriqueñas y sanar también a muchos empleados del departamento de la familia que también están viviendo situaciones. Yo creo que eso es muy importante para los empleados. Ay, usted debería darle, de verdad, hacer una transferencia a esas tres palabras a este hombre que le hace falta, le hace falta que busque de Dios. Sobre todo lo de sanar porque él siempre ha estado malito de la cabeza. Sí, sí. Pero, secretario, eso no es motivo suficiente para remover a estas dos nenas del hogar. Es que sacan las dos. Estamos en minoría. Gracias, secretaria. Gracias. Quiero darle las gracias al doctor Eddie García Fuentes por estar con nosotros en la mañana de hoy. Sabe que estamos aquí a la hora.